¡Huelo! ¡Huelo! Una producción de Jory Álvarez DJ Cuando te fuiste de mí Yo pensaba que era el final Que jamás volvería a amar No pude resistir Que abrazado de mi soledad Decidí no mirar hacia atrás Me gustó mucho llanto Olvidaré tus mil detalles Pero lo pude realizar Junté los pedazos de mi alma Y de mi corazón Dejé mis heridas al tiempo Que es buen curador Saqué de mi mente tu imagen Con mucho dolor Y puse todos tus recuerdos Bajo mi colchón De que tu amor se muriera Al fin que un amor que se va Es muy raro que vuelva Música Me gustó mucho llanto Me gustó mucho llanto Olvidaré tus mil detalles Pero lo pude Pero lo pude realizar Recuerdos bajo mi colchón Y de que tu amor se muriera Al fin que un amor que se va Es muy raro que vuelva Sabiendo lo que yo la necesito Se fue llevándose Se fue llevándose mi corazón No le importó de estar en sol y triste Me arrebató de golpe Me arrebató de golpe su amor Me destrizaba por dentro Mirarla que se marchaba Mis labios se me sellaron No pude decirle nada Y me quedé suspirando Sin un pedazo de cielo Mirando que ella se iba Y yo sin mover un dedo Y me quedé suspirando Sabiendo que sin sus besos Mi vida iba a ser vacía Con un gran hueco en mi pecho Y me quedé suspirando Música No le importó dejarme sol y triste Me arrebató de golpe su amor Me destrozaba por dentro Mirarla que se marchaba Mis labios se me sellaron No pude decirle nada Y me quedé suspirando Y me quedé suspirando Sabiendo que sin sus besos Mi vida iba a ser vacía Con un gran hueco en mi pecho Y me quedé suspirando Y me quedé suspirando Música Estoy nombrando tu cuerpo Música Por ser mi vicio completo Música Música Labios que tanto quiero Música Música Yo les he puesto travieso Sin control Música Como tus ojos son bellos Música Su nombre nuevo es mi cielo Música Como tu piel es de fuego Música Quise llamarte mi fuente de pasión Como evitar ser un esplado de tu cuerpo Si en este mundo eres mi único deseo Eres mi luz y mi verdad En el amor y mi realidad Eres mis sueños en el mujer Si no existieras fuera a creer Eres mi sol al despertar Mi aire para respirar Los sentimientos en mi ser Tan solo tu los puedes ver Tan solo tu Eres mi inspiración En esta canción Música 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 Eres mi luz y mi verdad En el amor y mi realidad Eres mis sueños en el amor y mi realidad Eres mi sueños en el mujer Música Música Son tantos recuerdos que contigo formé Música 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 Y no, no puede ser así Después de ser así Después de tanto tiempo que nos adoramos Música 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 Que hubiera sido de mi vida Si no te hubiera conocido Tal vez ahora fuera un vagabundo Un corazón triste y vacío Música 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 Hoy pude haber estado solo, sin una gota de cariño Seguí en mi gocinación de como amar, acostumbrado sin saber a la soledad Hoy pude haber estado solo, tu poco tanto aburrido Atendo el tiempo preguntando por el que será Que las estrellas brillan mas en la oscuridad Hubiera sido de mi vida sin ti Hubiera sido de mi vida sin tu amor, estar contigo es lo mejor que me paso La cual seria mi destino, si no estuvieras conmigo Hoy pude haber estado solo, sin una gota de cariño Seguí en mi gocinación de como amar, acostumbrado sin saber a la soledad Hoy pude haber estado solo, tu poco tanto aburrido Atendo el tiempo preguntando por el que será Que las estrellas brillan mas en la oscuridad Que las estrellas brillan mas en la oscuridad Hubiera sido de mi vida sin ti Hoy pude haber estado solo, sin una gota de cariño Sería un amigo sin noción de como amar, acostumbrado sin saber a la soledad Hoy pude haber estado solo, tu poco tanto aburrido Acabando el tiempo preguntando por el que será Que las estrellas brillan mas en la oscuridad Hubiera sido de mi vida sin ti Escuchas a Johnny Álvarez DJ Si ya me había prometido Que en tus brazos no volveré a caer Por el que solo me dejas cada vez Porque cruzaste en mi camino Comprobando que sigo a tus pies Solo diste un te quiero y fracasé Combatí contra todas las fuerzas de mi alma Pero nada bastó y fracasé Y me volví a enamorar de ti No quise hacerlo pero sucedió Puse candados a mi corazón Pero tus dulce bolos destrozó Y me volví a enamorar de ti Sabiendo que me causaras dolor Que es temprano vete por favor Al fin que pronto me dirás adiós Y que me vuelvo a enamorar de ti No quiero mas dolor Porque cruzaste en mi camino Comprobando que sigo a tus pies Solo diste un te quiero y fracasé Y me volví a enamorar de ti Combatí contra todas las fuerzas de mi alma Pero nada bastó y fracasé Y me volví a enamorar de ti No quise hacerlo pero sucedió Puse candados a mi corazón Pero tu dulce voz los destrozó Y me volví a enamorar de ti Sabiendo que me causaras dolor Y que es temprano vete por favor Al fin que pronto me dirás adiós Y que me vuelvo a enamorar de ti No quiero mas dolor Y no voy a enamorar de ti Y vete Puede que lo de lo diga Tanto como debería, pero no sabes mi vida Como te extraño los días que no estás conmigo Porque tú eres mi vida, satisfacción infinita Eres tu cariño mi fuerza, y tu mirada la luz que tanto necesito Tal vez parezca un imposible, pero extrañarte en realidad Es agonía, pero desde hoy, mi amor, que le declaro una guerra al tiempo Desde hoy, soy el enemigo número uno de los días sin ti Y de los ratos sin tu amor, desde hoy Tal vez parezca un imposible, pero extrañarte en realidad Es agonía, pero desde hoy, mi amor, que le declaro la guerra al tiempo Desde hoy, soy el enemigo número uno Desde hoy, mi amor, que le declaro la guerra al tiempo Desde hoy, soy el enemigo número uno de los días sin ti Y de los ratos sin tu amor, desde hoy El amor de mi vida y te dejé partir Que destino tan raro me tocó vivir Contigo me veí hasta llegar el fin Reviso mi presente y no hay señal de ti Todo es tan diferente a lo que yo creía Porque si prometimos, tú no estás aquí No es justo que yo tenga que cargar con esta duda Que me mata y no me deja ni vivir Tener que preguntarme día tras día ¿Cómo fue que te perdí? Te juro que he tratado de borrarte en otros brazos Pero todo sin querer me lleva a ti El tiempo se me escapa de mis manos Y sin un final feliz Por un error que hice en el pasado No es justo que la pague hasta morir No es justo que yo tenga que cargar con esta duda La que me mata y no me deja ni vivir Tener que preguntarme día tras día ¿Cómo fue que te perdí? Te juro que he tratado de borrarte en otros brazos Pero todo sin querer me lleva a ti El tiempo se me escapa de mis manos Y sin un final feliz Por un error que hice en el pasado No es justo que la pague hasta morir El humo de mi vida y te dejé partir El destino tan raro me tocó vivir Por un error que hice en el pasado Y sin un final feliz 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 Por un error que hice en el pasado No es justo que yo tenga que cargar con esta duda Y no me deja ni vivir Tener que preguntarme día tras día ¿Cómo fue que te perdí? Te juro que te perdí? Te juro que he tratado de borrarte en otros brazos Pero todo sin querer me lleva a ti El tiempo se me escapa de las manos Y sin un final feliz Por un error que hice en el pasado Por un error que hice en el pasado No es justo que la pague hasta morir No te sientas desanimada Si miras que el amor se tarda en llegar Piensa positivamente Nada te sucede con esperanza Si miras que el tiempo se pasa Y tú tan solo tienes la soledad Ríete profundamente Que todo su tiempo se llegará Mirarse niña no pierdas la calma Tú nunca dejes de soñar Tú sigues soñando que al final La vida es un sueño muy real Tú sigues soñando que el amor Tendrá que llegar Tú sigues soñando sin parar Y deja que todo sea normal Tú sigues soñando Y sin saber Todo cambiará Música 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 Herramenta el silencio Al no entender por qué estás lejos de él Música 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 Él lo sabe Que en el reflejo de tus ojos Existe todo un universo Lleno de magia y de ilusión Él lo sabe Que en la belleza de tu cuerpo Tan solo es un camuflaje Para ocultar en tu corazón Él lo sabe Que con un poco de deseo Puedes captar los sentimientos El más profundo, el más sincero El más oscuro y el que tenga más amor Música Música Ya no me platiquen tanto de ella No ven que ya no quiero saber nada Deja en la que siga murmurando Deja en la que siga murmurando Que desquite el coraje que se carga Deja en la que diga a sus amigas Que yo no le importaba para nada Que conmigo Que conmigo se pasaba el tiempo Para no sentirse desolada Deja en la que diga sus mentiras Por fin que nada más Ella se engaña Quiero olvidar Que me robó una y otra vez Que no ha podido comprender Que ya el amor de mi se fue Quiero olvidar Que solo a mi puede querer Que solo a mi puede querer Cuando le besen la piel Pensar en mi con quien esté Dejen que grite y que arrastre mi nombre Que me maldiga que más da Al fin que ella no podrá Olvidarse de mi Olvidarse de mi De mi Me importa todo lo que tuve que pasar por ti Me importa el tiempo y la distancia Si te descubrí Una tarde de tantas Esperando para sonreír ¿Qué importa el llanto si la vida me enseñó a vivir? No importa nada cuando siento que estás junto a mi Susurrando palabras Que en el fondo me hacen existir Regálame un te quiero sin que te lo pidan Y yo en cambio te daré mi vida Lo que anhelas, lo que necesitas Todo te daré Por verte enamorada Y un poco ilusionada Al fondo iluminada Como si el suspiro viniera del alma Por ver en tu mirada Que siempre te hago falta Que siempre te hago falta Tener una ilimitada En cada caricia Y en cada palabra Te regalo el corazón Que suerte la mía en contra de no soy Hace tanto tiempo que no sé de ti Platícame un poco ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? Creo que a ti Creo que a ti Ni el tiempo te hace cambiar Tú siempre tan bella, tan especial Siempre tan dispuesta A desarmarme con tu mirar Y te juro Y te juro que a veces tengo ganas De llamarte y decirte Cuanto me haces falta Y preguntarte si te acuerdas De aquel iluso que te espera Que se enamoró de ti Que te hacía sonreír De con tal de que tú lo quisieras Te prometí a mil estrellas Y es que me he vuelto un impeliz Porque no sé ni estar sin ti De camino ciega rumbo a donde sea Por la esperanza de encontrarte como hoy Música ¿Qué harías si te digo que te necesito? Tal vez preguntarías para donde voy No busques la respuesta dentro de palabras Y escucha los latidos de mi corazón Solo contigo puedo ver en el frente Solo contigo siento esta pasión Porque contigo va la vida Porque contigo está mi vida Música Y es que detrás de tu pared Sé que existe una mujer Que anhela encontrar un amor Que cambia su vida Lo seguiré tratando Y tal vez Me canses de decirme después Que en una de mis tantas locuras Te robo el corazón y te hago mía Lo seguiré tratando de ser El príncipe que sueñas El príncipe que sueñas querer Te importa si me tardo muchos años Amarte solo instante bastaría Y seguiré tratando Y seguiré tratando Música Sigue siendo mi mejor historia La musa perdida que al final llegó Mi sueño dorado Al final del arco iris Tú te mereces tanto amor Mi existencia te la doy Aunque es muy poco Para lo que tú me has dado Para lo que tú me has dado Tú te mereces lo mejor Bendiciones a montón Si me permites Quiero estar siempre a tu lado Para entregarte mi amor Música Toda la gente me declara loco Que soy muy extraño Y no tengo razón Que me la paso como en otro mundo Repitiendo al viento Quiero ver el ahorro Y es que fui víctima de su mirada Puedo jurar que ya no sé quién soy Su forma de hablarme llena de alboroto Parece llevarme un paraíso hermoso No puedo evitar caer entre sus brazos Y ser un esclavo de sus labios rojos La magia y ternura que tienen sus ojos Me hacen vibrar y siento que me ahogo Me alegra completamente mis sentidos Qué dulce saber que soy un pobre loco Música Y es que fui víctima de su mirada No te puedo jurar que ya no sé quién soy Su forma de hablarme llena de alboroto Parece llevarme un paraíso hermoso No puedo evitar caer entre sus brazos Y ser un esclavo de sus labios rojos La magia y ternura que tienen sus ojos Me hacen vibrar y siento que me ahogo Me alegra completamente mis sentidos Qué dulce saber que soy un pobre loco Estoy cansado de callar mis palabras Música De hacerme loco y no verte a la cara Música Es tiempo de que sepas lo que me pasa Música Cuando te veo se me congela el alma Música Y tú eres culpable de que yo muera por dentro Música Y tú eres culpable de este amor en silencio Música Estoy guardando mil deseos Que son solamente para ti Por si algún día yo te tengo Tú seas totalmente muy feliz Tú seas totalmente muy feliz Estoy guardando mil deseos Dentro de mi corazón hay Te juro tienen mucho tiempo Pero al fin te lo pude decir Son mil deseos de amor De amor Y son para ti Y son para ti Música 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 Acabas con mis flores Y con mis poemas Como si me fuera a rendir Música Si a ti no te da pena Seguiré de necio Puedo resistir De que te sirve ser tan fría Si te delata tu mirada Por mas que quieras ocultarlo Es imposible Todos hablan Y todos dicen que te mueres por mi Que te la pasas platicando de mi Y que te pone nerviosa mi presencia Porque en el fondo también tú me deseas Y todos dicen que te mueres por mi Que a todo el mundo le preguntas por mi Porque la parte mas linda de tu día Es cuando llego a decirte buenos días Ya solo falta que también tú lo digas Que te mueres por mi Música 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 Ven Ven Que sea por un minuto Pero ven Pero ven No tengas miedo Te pido Pero ven Quiero platicar contigo Solo ven Quiero decirte que te quiero Que sin tu amor no viviría Que cada vez que veo tus ojos Siento que el mundo se ilumina Que con un beso Que con un beso que me dieras Mi vida entera cambiarías Yo tomaré un nuevo camino Donde a mi lado siempre irías Donde yo se que encontraras Tan solo amor Solo ven Música Yo se que me esta pasando Un cambio en mi vivir Mis mañanas son distintas Desde aquel triste partir Hay un reloj que esta aparecando Otro minuto mas sin ti En cada vuelta que esta dando Me dice que no estas aquí Si acaso me escuchas Quiero no estes triste si es por mi Que conserve siempre La sonrisa que me hizo feliz Te llevo con enemigo Noche a noche rezaré por ti Ya que muchas veces Rezaste por mi Que Dios te bendiga Sin y fin Sin y fin Música Llorare Quizas si Quizas si Quizas no Si me lloras tu Lo escribiré Quizas si Quizas no Si me escribes tu Siénteme No me importa Te aceré lo que digas tu Olvidaré Te he visto con el Si lo juras tu No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho mas que eso Como adecis Te estoy robando Tu eres mi vida No me abandones Música 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 No puedo negar que te sigo queriendo Que tu recuerdo lo llevo atado en cuerpo y alma a tu amor Música Te ves tanto el daño que le has causado a mi corazón Que por mas que intentes conquistar No lograras su perdón Música Lo mejor es decir adios para siempre Música Música Sería y no fui regresar a tu lado otra vez Música Mi corazón esta cansado de sufrir y perdonar Tus mentiras Tus engaños Tus engaños Y por querer continuar Y que ganaría con regresar Entre nosotros nada seria igual Pues has matado la confianza Y destrozado la seguridad Y que ganaría con regresar Solo peleas y nada mas En mi pensamiento llevaria Que fuiste mala Y afectaría nuestra felicidad Música Música Eres la razón de mi existir Música Eres mi alimento para vivir Música Eres la luna que alumbra mis noches La llama que enciende el fuego De nuestro amor Música Siempre estoy pensando en ti Música Música Esperando el momento de estar junto a ti Música Música Vivo En un mundo donde existen Solamente tu y yo Música Enamorados Nunca me dejes Nunca me dejes Esto te pido Hoy que sin ti Yo no soy nada Nunca me dejes Nunca me olvides Para seguir Siendo felices Para siempre Música Música Yo se que tu jamas Vas a volver a mi Aunque me veas llorando No regresaras Inutiles Rogarte No me escucharas Igual como otras veces Me rechazaras Por eso mi corazón Me lo ha dicho Me lo ha dicho ya Para que seguir Rogando su amor Un amor que no fue verdadero Solo fue ficción Para que seguir Una falsedad Al pensar que ella también me ama Solo me hago mal Solo me hago mal Para que seguir Para que si ella no sabe amar Música Cuando muere un amor Es mejor caminar Al lado contrario Al lado contrario De la tempestad Porque si miras atrás Es posible que nunca Te quieras marchar Como tu y como yo Que nos sobra el valor Y rompemos Y rompemos las reglas Del juego Los dos Porque volver a empezar Es inútil No hay nada Que alivie tu amor Y si volvemos A hablar Contame con la misma Fialdad Con la que dices Adiós Para sentir Que ya no hay más Y si te intento besar Me vuelves a rechazar Y haces lo mismo que hoy Y me recuerdas Que ha muerto tu amor Música Me atrapaste entre tus brazos Con ternura y suavidad Y al tocarme mis heridas Me sentí casi volar Esta paz que aun me entregas Era sobrenatural Y al mirar tus lindas alas Entendí de tu bondad Eres mi ángel bello Oh si Ese eres tu Mandada desde el cielo Por Dios Para mi Eres mi ángel bello Mil gracias Mil gracias Por existir Tu sabes cuanto te quiero Por ti Soy muy feliz Tu eres mi ángel bello Música Cuando llegaste De repente sucedió Hasta hoy sigue encendido En mi interior Es una magia tan divina Te alumbro En cada espacio de mi mundo Y yo que soy Música No se si sabes que tenerte Es lo mas bello de mi vida Me has dado tanto amor Eres mi bendición Con tu mirar que es mi sol No existe frio ni tristeza Y con la paz Y con la paz De tu voz No tengo miedo A lo que venga Sabes que haré Con la magia De tu amor De inventarte un paraíso Y voy a hacerte muy feliz Tu vida entera Música Podría ser Que tu de repente Pasaste Que toda mi vida Cambiaste Y tal vez Ni te acuerdes de mi Pero mi corazón Pero mi corazón Se quiso fugar a tu lado Sentí que temblaba en mis manos Estaba esperando por ti El amor de nosotros No tiene sentido Rompemos con todas las reglas del mundo Por tu camino Yo por mi camino Pero nos costamos el mismo segundo Podrán existir mil millones de gente Pero solo tu me has clavado esta duda Podrán existir mil millones de botas Que yo sin besarlas prefiero la tuya Dime de una vez Que no engañabas a mis sentidos Que tu soñabas también conmigo Y que esperabas también por mi Música El día menos pensado Te sorprenderá una flor Te cautivará el recado De este tonto afortunado Que robó tu corazón He llegado a descubrir La magia de tus labios Siempre ha sido para mi Lo que me hace falta a diario El día menos pensado Pintaré la primavera Con el aroma de tus manos Para hacerla aún más bella El día menos pensado Voy a ser quien siempre esperas Sin decirte que te amo Cambiaré tu vida entera Música 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 Mi vida siempre ha sido Música Música Un barco en el vacío Música 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 Qué lastima pensar que fuiste mi verdad, mi fin del horizonte que paro en alta mar. Qué lastima pensar que te llegué a entregar mi corazón a ciegos sin miedo de llorar. Qué lastima. Música Y me lastima tanto que tú me platicas que no quieres mucho como a nadie más. Y que a veces piensas que es pecado amar a ciegas a quien no te corresponde. Hay amigas y sufieras, comparto tu pena. Sueñas que lo tienes cautivado con tu magia y tus encantos. Que ironía tan absurda y tú te sueñas enredada entre sus brazos, disfrutando de sus labios. Mientras yo maldigo a Cupido. Tus sueñas y yo muero por quererte confesar que te amo demasiado. Música Tengo que aceptar la realidad. Una mañana descubrí que el calendario tuvo fin y reemplazarlo ya era necesario al fin. La luz brillaba sobre mí. La luz brillaba sobre mí, no hacía falta pa' vivir. Y es que el idiota en el espejo estaba solo. Música Tan solo que pensaba que nunca te fundí, que se detuvo el tiempo solamente para mí. Tan solo porque amaba tu forma de reír. Y como no extrañarte en el espejo junto a mí. El invierno pasado en la lluvia mojaba la gente. Los semáforos inteligentes. Los semáforos inteligentes controlaban solos la ciudad. Música Mientras tanto viajaba contigo jurándote cosas, como hacer una choza en la costa y dejar a tu antojo la mar. Música El invierno pasado pasaron mis cosas hermosas, mi guitarra escuchaba las olas, mientras tú te mojabas el pelo. Música Y creí de un anciano hechicero, que por siempre dormirías solo junto a mí. Y ahora no sé qué voy a hacer si tú no estás. Me matará la soledad, porque no vuelves a intentar. Tal vez me puedas adorar, la lluvia ya no caerá. Mi vida nunca será igual, quiero mirarte un día a llegar, sin que te vuelvas a marchar. Música Cuando lo nuestro acabó, te juro que ni quise llorar. Todas tus fotos borré y un nuevo ciclo vuelvo a empezar. Música Por mi manera de ser, jamás volteo a ver hacia atrás. Ya no sé nada de ti, no sé ni dónde preste a parar. Pero debo admitir y que algunas veces, cuando hago caso en el corazón, mi egoísmo se descuida por un ejemplo el día de hoy. Me siento enloquecer. Porque tú, que ya no existes en mi vida. Tú, que en un momento inesperado. Tú, como una broma del destino entras en mi mente. Y me transformo en un cobarde que no quiere caminar. Si no estás tú, con tu manera de abrazarme. Tú, con tu mirada intoxicante. Tú, que con tus besos me bañaste. Cómo continuar mi vida. Y vivo rodeado de mi gente si el silencio me desgarra. Porque no estás tú. Música Para llenar el universo de los dos. Como siempre siente la ruptura. Y más que nada carecemos de pasión. Música Abrázame vida. Música Te pido, me desfuerzas por favor. Siento que me olvidas. Palpita lentamente el corazón. Música Si ayer fuimos tan fuertes. ¿Por qué nos despedazas en este rincón? Música Quiero que nunca sientas lo que estoy sintiendo. Yo siento que estoy en medio del mar y no aparece Dios. Y siento este sol que me quema en el alma. Y de noche llega un vacío que mata. Y llueve sin parar y esta tormenta de desilusión. Le va congelando la última esperanza al corazón. Y busco tu mano que venga a salvarme. Mientras tú despiertas en otros lugares. Bendigo tu olvido. Bendigo tus pasos. Y me contradigo. Te odio y te amo. Que Dios me perdone. Porque siento odiarte. Y que me perdones si aún pienso en amarte. Y que me comprendas si en una mirada. Te entregué mi vida y te dejé mi alma. Te odio y te amo. Música La tarde cayó y la luna llegó tranquila. Por fin la ciudad pretende que está dormida. Música En este momento ya no existe nada entre los dos. Tarte rendida entre mis brazos es perfecto. Siempre ha de ser así, corazón. Entre mil cosas solo importa nuestro amor bajo el sol. Queremos todo el universo pa' soñar. Y en el final quedará solo tú y yo. Música Música Hoy su falta un te quiero. Las palabras eran imprudentes. Solo un beso era perfecto. Y el destino lo tomé de frente. El amor y su silencio. Esparció mi cuerpo lentamente. Se ardía como el fuego. Con un toque de veneno alegre. Hoy habita por mi sangre. Ya mi corazón lleno de luz. Me llevo a tomar un viaje. Donde el destino tiene el pasaje. Eres tú. Eres tú. Bienvenido. Bienvenido el amor y bienvenido por siempre. Bienvenido haces tú porque cambiaste mi suerte. Bienvenido el cariño que tus ojos me ofrecen. Bienvenido. Bienvenido a mi vida. Te amaré hasta la muerte. Música Tu silueta en mis manos se ha vuelto una sombra. Música Se escapa más rápido que un día sin idea. Me provoca en silencio y con el alma en derrota. Música Es tan fría que a veces lloras cuando te acercas a mi. Yo me abrazo a tu piel con la fuerza que nunca he tenido. Y te vuelvo a besar aunque todo se siente irónico. Música Esto no mata el cariño que llevo conmigo. Estas ganas de estar a tu lado a donde vayas me haces faltar. Por amor o tal vez por instinto. Tu silueta tatuada en mis manos es mi vicio y ya no me amas. Y tú sigues atada conmigo. Música Hoy amaneció un poco nublado. Música Pronosticaron la tormenta de bastante. Música 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 Es que el destino es tan perfecto y tan exacto. Música Que descubrí porque jamás debí buscarte. Música Él te besaba con tanta pasión, que de tristeza la noche lloró. Fue tan extraño, caí en mi dolor, pero mi alma no se resistió. Música Si te molesto, discúlpame, de que te amo. No tengo ni una duda, pero es una tortura que me daña el corazón. Música Mejor me mare yo, un rumbo a mi fortuna, pidiéndole a la luna que te llene de ilusión. Para que siempre seas feliz, y después de la tormenta sea yo. Música Música Y vuelvo a caer muy lento, tan lento. Y vuelvo a perder mi mente, mi aliento. Me estima que todo fuera tan fugaz, todos los momentos que te pude amar. Suele pasar con la verdad, los sentimientos vuelan lejos. Música Estima que todo fuera tan fugaz, cada fantasía de su realidad. Suele pasar con la verdad, los sentimientos vuelan lejos. Como tú, como tú, como tú, como tú. Como tú, como tú. Música 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 Quiero estar atrapado, en el calor de tus besos. Aunque mañana temprano, tenga que dejarte ir. Música Déjame volar en ti, en tu piel, en tu sentir. Quiero escuchar en tu corazón, latir al ritmo del amor. Música Déjame volar en ti, ya hasta el cielo irá salir. Música Perder sin conciencia la razón, y despertarnos con el sol. Música Cubriendo nuestros cuerpos, y después decimos adiós. Música Te sentí tan cerca, te sentí tan fuerte, así como eras tú. Música Eran tus ojos inconfundibles, era tu sonrisa. Música No gasté un momento, abrace a tu cuerpo, hasta no ve la luz. Música Por un instante sentí tenerte, para siempre. Música Praticamos tanto de lo que sentimos, de lo que extrañamos. Hasta olvidamos que volver a vernos solo fue un milagro. Se fue en la luna, pero vino el sol, tan solo a recordarme que todo es incierto. Música Que un día más debo vivir sin ti, que otra vez tengo que entrar con este miedo. Música Y una vez más, voy a sacar las fuerzas, de mis sueños. Música Música Aunque no... Música 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 Música